En una reunión convocada por el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar, y los otros siete congresistas que hacen parte de la bancada parlamentaria del UILA, se analizaron los programas sociales más apremiantes de su región y las prioridades en infraestructura, colegios, hospitales, acueducto y alcantarillado. Entre otros temas, los senadores y representantes a la Cámara le plantearon al gobierno mayor inversión en vías y apoyo para una planta exportadora de cannabis de uso medicinal. Aquí tenemos que hablar del sector agropecuario, tenemos que hablar de vías terciarias, tenemos que hablar del sueño de los huilenses para las vías de cuarta generación. La construcción de una planta procesadora y exportadora de cannabis medicinal para toda América Latina, en la zona franca de Neiva, un proyecto supremamente importante, líder en América Latina.